hola 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 mi gente bonita muy buenos días muy buenas tardes ya ya son las 12 del día como están como amanecieron qué tal el frío para allá donde están ustedes por ahí dicen que hace mucho frío los pan evandos verdad abríguense bien cuídense mucho no tomen mucho frío yo aquí estoy este bueno ya digo que no estoy lavando porque está lavando la lavadora más cobijas más robo para que no se me junte ya es la que tengo sucia y pues voy a guisar mi lenteja y que se las iba a compartir y pues vamos a la cocina pues aquí tengo mis lentejas ya las voy a guisar no sé cómo las guisan ustedes cada quien guisa a su modo a su manera entonces yo este no tengo cilantro me gustaría ponerle cilantro pero no tengo ni el paso te tengo siquiera poner un pedacito y a ver qué sale con el rostro y que van a estar buenos verdad que tengo mi mi cacerolita para reír el jitomatito y tengo lo que le voy a poner que le vamos a echar las lentejas les digo muchas las guisan como los frijoles yo no yo le voy a poner todo esto lo voy a refreír y se lo voy a echar allá y aquí unos poquitos de comino de dos ajos y un poquito de cominos un jitomate y medio porque estaba podridito les digo un jitomatito y medio es estaba podridito pero le quité el pedazo porque está muy caro para estar desperdiciando el jitomate verdad entonces ahí le corté un pedacito aquí tengo mi cebolla y mis chiles que es lo que le voy a a poner nada más ajo y comino vean pues me parece que ya está calientito vamos a ver así es como yo las hago si alguna de ustedes sabe me puede decir cómo las guisan ustedes para yo aprender también de ustedes entienden también para perder se la pongo que es lo que si no me hable mi aceite pues yo ahí la voy a dejar sazonando un rato para echárselo a las a las lentejas le puse caldito de las lentejas aquí por ahí tú mi chula que está viendo este videito dime cómo las cómo las preparan ustedes por ahí para aprender también de ustedes porque les digo a las personas que dicen de otra forma más sabroso y pues pasenme su receta ya está todo bien repito mire vamos a vaciar acá a las lentejas estoy grabando Yoni así es como yo las guiso y muchas las guisas como frijoles yo tengo una tía que así las las guisa ya como frijoles después les pone quitomate y todo eso ya es tarde ya tengo hambre hoy domingo las tortillas llegan muy tarde entonces pues pero ya ya las compramos pues listo mi chulada ya están mis lentejas miren yo le puse todavía unos chilitos de estos de árbol también pues ya vamos a a comer ya tengo bastante hambre la verdad pues ya estamos aquí comiendo está caliente bueno ¿qué te pasó Alu? pero ya se queman no te tomes agua fría hija ustedes creen se acaba de servir y se echa la cucharada pum se quemó la boquita ¿tres platos? ¿tres platos o tres veces ha servido? tres veces ha servido porque tres platos son tres platos que ya se comió entonces ya pues ya no tengo platos aquí están mis chuladas almorzando miren ya tarde la una de la tarde ya estoy agarrando como si estuviera trabajando hayamos tenido tiempo de comer ¿verdad? aquí están mis lentejitas miren decía Johnny que él no quería lentejas le digo pues si no quiere le dije vas a comerle porque es lo que Diosito nos ocurrió hoy ahorita en este día ay ya me turbé estoy como el guache gordo es lo que Diosito nos ocurrió hoy en este día entonces pues si no quieres pues no comas le digo ay ya se sirvió dos veces ya se cagó un bote de chiles en vinagre a ver todos los comió él todos a ver tu plato a ver tu plato a ver tu plato ¿cuántos chiles tienes además? aparte es que ya te comiste y pues ah se quemó su piqueto ¿está caliente? no peleen no peleen allá hay agua ¿qué les digo yo mi chula? no chiquen a sus hijos no le chiquen miren ya se escondió ya se escondió llora también miren miren se escondió abajo y se vino a servir otra vez vean acá hasta el plato espérense 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 para allá voy espérense miren y no quería aquí dejó el plato escondido miren les digo para que dicen que no les gusta si sí les gusta ¿por qué te da vergüenza Johnny? porque dicen que sí te gustan las lentejas que no le he chiqueado le van a ver el perro el plato lo está escondiendo qué bueno ¿cuál tío? ¿cuál tío? eso bueno el que pasó en otro tío el formular yo le hace ¡tío! a ver ¿qué estoy comiendo? están muy sabrosas las lentejas la verdad y muy nutritivas ¿claro? no quiere que lo vean quitar otra vez eso no es vergüenza para es que estoy hay comida gracias a Dios y qué bueno que te gustaron mis lentejas ¿no? te encantaron te encantaron ay mi cielo a fuerza Johnny que todos cogen porque tenemos hambre ¿ya escuchaba mi gente lo que digo? pues vamos a seguir mi gente bella ya que ya terminamos de comer les digo unas cumbitas no sé qué me pasan no sé cómo explicarles estaba lavando pues ya no terminé miren o sea ya están limpias ya para tenderse nada más que se escurran tengo otra inhaladora otras cubijitas las mías de mi cama esas eran las que me faltaban de lavar ¿verdad? y este les quería compartir mis arrayanes pero pues no voy a poder pasar por la por la manguera les digo he pasado unos días ya tengo como tres, cuatro días como sin ganas de nada de nada de nada no me duele nada gracias a Dios gracias a Dios no me duele nada pero ando como muy como muy de caída muy sin ganas de nada ya está todo seco vamos a ver también les quiero compartir a ver qué consejo me dan ustedes yo aquí voy por mi caminito se mueve el celular es porque pues vengo grabando yo ¿verdad? estoy en el patio de acá enfrente mire digo que les quería pasar a compartir mis arrayanes que ya tenía los arrayanes el palito y también ya va a empezar a ver manguitos porque ya tiene mucha flor ya los palitos que tengo ahí se acuerdan muchas se han de acordar de que hace un año gracias a Dios Dios nos bendijo con muchos mangos con muchos manguitos y este estaba dormida ahí sentada en la silla me puse que agarrar la silla que a pasarle corriente a la silla y me quedé dormida que despierto ay Dios mi hija nada más es bien tarde y lo que yo les quería compartir mis chuladas que este que consejo me dan yo ya le quiero quitar todo a la virgencita no todo no todo ¿verdad? sabemos que ya navidad ya pasó año nuevo también ya estamos en otro nuevo año gracias a mi Dios y a mi virgen de Guadalupe yo siempre doy gracias a Dios y a mi virgen de Guadalupe a los dos entonces este ando para acá para la calle prima voy a salir para acá para la calle y el consejo yo les quiero pedir a ustedes es que el consejo me dan y ya le quiero quitar todo a la virgen no todo no todo nada más lo que es la escarcha los arreglos de navidad y los poquitos es lo que yo le quiero quitar ya entonces ya todo lo enfrente todo todo se le va a quedar todo se le va a quedar este yo le quiero hacer una suavecita de papel en lugar de la escarcha y luego se le va de papel para que no quede pelón ahí ya guardar todo esto para el año si Dios nos lo permite pues lo podemos volver a a poner porque está bueno verdad entonces ahora si díganme ustedes que piensan ya le quiero quitar todos los arreglos de navidad toda la escarcha hay arco de los poquitos ya lo repito a través de la pasco disco rayado y ya este ya todo se le va a quedar o si antes se le caían las bolitas se le despegar puede salir después con algo a pegárselas porque ay mi mano me duele porque ya también estas bolitas se despegó ya se despegó también de allá voy a pegar de que los niños las agarren se las lleven ya se le cayeron como cuatro cuatro cinco florecitas y estas seis nada más que estas veladoras hay veladoras que yo compro que se acaban bien bien hasta el final hay veladoras que quedan este todavía sí pero ya no quiere las prendo pero ya no quieren este prender quien sabe por qué y les digo hay veladoras que se acaban todo todo hasta el final así es que pido de sus de sus consejos o como se dice de sus opiniones que opinan le quitamos todo esto porque también toda la escarcha le tapa el rostro a la virgencita no debe que la luz la luz se puede ahí donde está mi madre linda de Guadalupe después yo voy a bajar con los niños a recoger todo eso hey aquí está todo eso mi gente bonita muy bonito muy bonito que está ay 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 repara la silla para que me subía un toro mi casita chiquita pero bonita me encanta mi casa está muy bonita y muy fresquecita para las que ya vinieron a necesitarme saben que no les miento muy fresquecito miren aquí ya los carros ya me jodieron mi manguera bonito buscar a alguien que me haga favor de de que me la arregle pues claro que le voy a pagar verdad porque miren cuando prendemos allá decimos a la a la a la bomba se tira mucho el agua aquí y entonces allá no me llega con con ganas con fuerzas pues porque aquí los carros ya me jodieron la la este el tubo ahí pero también si le pongo piedras si le pongo piedras en algún carro viene donde se va a estacionar verdad entonces pues no quiero hacer eso yo de de taparla ahí con piedras porque me voy a ver muy mal papá no yo lo se ya te vas aquí pasó pasó un amigo mío me dice ahora le eché hija de tu no lo suban y ahora ya se va a subir para que me maltrata verdad mi gente bonita y miren qué bello atardecer qué bonita tarde casi maquillando muy no sé como muy triste muy no sé ni cómo es que tarde mi gente no sé pero cuando fue hace cuatro días no tenía ganas mero de nada de nada casi no quería ni platicar pero te digo no pues cómo voy a estar así también yo qué bonito qué bello atardecer gracias mi señora Lucy hermosa gracias por pedir a la gente que nos sigan me sigan apoyando muchísimas gracias mi señora Bella gracias gracias a todas por sus bellos comentarios por tomar su tiempo para para saludarme para comentarme para darme ánimo verdad muchísimas gracias quiero que sepan que a través de la distancia de que no nos conocemos pero yo ya las quiero las estimo de verdad las quiero mucho a pesar de que le digo no nos conocemos yo pienso que tengan ustedes a mí verdad porque me he ganado su cariño y se han ganado el mío entonces aquí estamos muchísimas gracias a todas mis bellas sus chicas mis chicas mis chicas mis chicas que Dios me las bendiga y feliz tarde noche día a la hora que le llegue este videito las quiero mis chicas mis chicas bendiciones las